Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús, el Señor, de María Santísima, nuestra Madre, compartimos una vez más la experiencia de este programa Hoy Quiero Hablarte, en este estudio dedicado a San Juan Pablo II, La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. De verdad que me llena de regocijos, de entusiasmo y sé que también a mi hermano, Efraín Mora, llevarle a todos ustedes a este espacio cada semana. Eventualmente estamos también colocando algunas incidencias de esas que estamos realizando en diferentes comunidades y párrocas. Como han visto en las últimas semanas, hemos estado compartiendo enseñanzas, prédicas. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que hacemos como bautizado y confirmado en esta fe católica. Llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, como dice la palabra de Dios. De esta forma, esta semana ya este programa será entregado para todos ustedes. Para esta semana tendremos en Un Mensaje, Una Reflexión, con el hermano Cristian Mateo Valdés desde San Juan de la Maguana. En el tema Erick Ramírez nos habla, Pentecostés en la Biblia. Bienestar y estilo de vida, Luis Joaquín, coach certificado en nutrición. Ya volvemos, no le cambies. Este segmento llega a ustedes gracias a... De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición. Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, arroba club rayita abajo de nutrición. Teléfono 809-707-0404. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924. Y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José. El Cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817. Y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfono 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. Centro de Rehabilitación y Estética Dental. Credent. Credent. Ortodoncia. Implantes. Endodoncia. Blanqueamiento. Restauraciones. Diseño de sonrisa. Odontología en general. Bel Air 18, Casi Esquina, Juan Pablo Duarte. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-697-1323. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a Me Gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.com. Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios, combinando el sonido con el tiempo a través de La Música Nos Habla. Con Jesús, aquí vamos a estar. No te sientas triste, que solo tú no estás. Si eres tentado, Dios contigo estará. Si te sientes de bien, fuerzas te dará. Si tú estás enfermo, Él te sanará. Porque Jesucristo, vivo Él está. Vivo Él está. El poder de Dios se está aquí moviendo. Todos tus problemas se están resolviendo. Cristo es el camino, la vida y la verdad. Si tú tienes fe, todo cambiará. Si tú tienes fe, todo cambiará. Ya Jesús, cerca de ti está. Música Paga atrás tus penas, Y deleítate en él. Todas tus cadenas. Rotas están ya, la fuerza de Dios te acompañará Sanidad y poder, en tu vida actuará El poder del cielo, ha bajado ya El poder de Dios, se están moviendo Todos tus problemas, se están resolviendo Cristo es el camino, la vida y la verdad Si tú tienes fe, todo cambiará ¡Ah! El poder de Dios, se están moviendo Todos tus problemas, se están resolviendo Cristo es el camino, la vida y la verdad Si tú tienes fe, todo cambiará Él 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 Hola, soy Cristian Mateo Valdés. Encantado de que nos encontremos, de que podamos conversar brevemente. Hoy quiero hablarles del Sí de María. Ese Sí de María que hizo posible el Sí de nosotros. Todos hablamos de María bajo diferentes vocaciones. Hoy tenemos a Nuestra Señora de las Mercedes ahí cerca. Bien, María era una joven de la comunidad normal, como cualquier joven, llena de gracia, muy agradable a Dios. Dios la llamó para una misión. Y María dijo Sí. Ese Sí de María, en aquel momento, es el que ha hecho posible el Sí que nosotros demos hoy. Ese Sí que nosotros damos a Dios cuando nos habla. El Sí de María es un Sí comprometedor. Sabes que me gusta el Sí de María porque ese Sí no apartó a María de su realidad. No la alejó de su proyecto de vida, sino que la vinculó a Dios en el proyecto de salvación que Dios tiene para nosotros desde siempre. En esa gracia que Dios pone para encontrarse con nosotros y encontrarse con nosotros en el proyecto de salvación. Por eso, la grandeza de María está que dijo un Sí que nos ha vinculado a todos en esa afirmación de procurar vivir, dándole ese Sí a Dios. ¿Dónde está la grandeza del Sí de María para nosotros? Que a ti también hoy Dios te está llamando. Y nosotros hoy le damos un Sí a Dios. Tal vez el mismo Sí de María. La diferencia está en que María dio su Sí y Dios no la apartó de su realidad, sino que en su realidad la vinculó al proceso de salvación de todos los hombres. Y hoy quiero preguntarte a ti, ese Sí que tú estás dando hoy, ¿cómo te vincula a los que van contigo? ¿Cuál es la realidad de tu Sí ahora? Bueno, ese Sí que nosotros damos hoy, muy similar y posible por el Sí de María, tiene mucha razón de ser cuando somos auténticos. Y es interesante ver que el Sí que damos a Dios no nos aparta de nuestra realidad. Tú puedes ser casado, soltero, mayor de edad, joven, profesional, obrero, ama de casa, no importa lo que tú seas. En este preciso instante tú estás dando un Sí a Dios porque Dios te está llamando. Dios está abriendo tu vida, está comunicándose contigo para que le acompañes en el proyecto de salvación de todos nosotros. Y damos un Sí, el sacerdote dio un Sí, la hermana religiosa dio un Sí, tú también das un Sí. Aquel Sí de María la vinculó y la hizo parte esencial en el proyecto de salvación de todos nosotros. El Sí que tú ves ahora, ese Sí que estamos dando, tiene que impactar a la gente que está con nosotros. Tiene que ser un testimonio de vida que te lleve a testimoniar a Dios en todos los ambientes en los que tú te encuentres. Esa es la realidad de tu Sí ahora. El Sí de María nos sacó a nosotros de ese pecar, de ese penar, de esa soledad y nos acercó a un Dios que estando siempre cerca a nuestro, quiso acercarse tanto que se hizo hermanos por María, por ese Sí de María. Y ese Sí de María, hoy yo lo invito a usted a que ese Sí que está dando, piense cómo ese Sí está transformando mi vida. Tal vez yo soy una persona de mucho sacramento, de una vida muy sacramental, de vida en la gracia de Dios, pero mi Sí me está vinculando a los demás. ¿Qué testimonio de vida tú estás dando? En este momento nos quejamos de los jóvenes, nos quejamos de mucha gente, nos quejamos de las cosas que están pasando, pero es importante hacer un alto. El testimonio, el Sí de María, fue un Sí auténtico, perseverante, que duró toda su vida. Es un Sí que la mantuvo cerca de Dios toda la vida. Es un Sí que nos invita, que nos reta a nosotros ahora a que nuestro Sí sea auténtico. Que si decimos Sí y establecemos un proceso de conversión a Cristo y en Cristo y para Cristo, que se... Puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a Me Gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erich Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erichramiresrd.com Erich Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Como siempre agradezco a mis anunciantes, gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa Hoy Quiera Hablarte. De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, asesorios, iluminación pro audio y taller de reparación Santiago, República Dominicana. 809-276-1716. De la Rosa Instruments, Luis Joaquín, es coach en nutrición. Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Contáctelo en sus redes, arroba club rayita abajo de nutrición y llámelo al teléfono 809-707-0404. Luis Joaquín, coach en nutrición. Impro oficinas, excelencia, inmuebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. 809-583-0028. Impro oficinas. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. 809-573-7924. 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Almacén Peña Peña. Cazabe Gourmet, San José. El Cazabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeña, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. 809-570-7817. 809-970-5201. Cazabe Gourmet, San José. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicio de grúa. 809-736-8902. Celular 849-205-9161. Sosa Autopintura SRL. Centro de rehabilitación estética. Credent. Ortodoncia, implantes, endodoncia, blanqueamientos, restauraciones, diseños de sonrisa. Odontología en general. Beléar 18, Casi Esquina, Juan Pablo Duarte, República Dominicana, en Santiago. 809-697-1323. Centro de rehabilitación estética. Credent. Una frase, una palabra con la esencia de la sabiduría de Dios. En Hoy Quiero Hablarte, Palabra Santa. Si esta misión a veces os puede parecer difícil, recordad las palabras del Resucitado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra os ilumina. Su cuerpo y su sangre serán vuestro alimento y apoyo en el camino cotidiano hacia la eternidad. San Juan Pablo II. Cuando el Papa, Juan Pablo II, dice esta frase, está haciéndonos un llamado. Primero a tener esa hambre de la presencia real de Cristo en la Santa Misa. El cuerpo y la sangre de Cristo que nos dan la vida. Pero también añade algo importante. La palabra. La palabra de Dios que nos edifica, que nos forma, que de una forma u otra trasciende nuestro interior y es llevada a la práctica en diferentes momentos de la vida. Porque la palabra de Dios encierra ese misterio que nos orienta, nos ayuda y nos enriquece no solo la vida de la fe, sino también la vida humana, el ámbito humano, ese que nos lleva a la práctica desde el hogar, desde el lugar donde trabajamos y demás. Hagamos caso a esta frase y busquemos anheladamente la presencia de Dios a través de su palabra y a través de su presencia, bajo la apariencia de pan y de vino. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablemos de este tema interesante para todos nosotros los creyentes, voy a decir. Y es el Pentecostés en la Biblia. Ese es el tema para abordar en estos momentos y para esta semana. Pero voy a comenzar citando el Catecismo, el numeral 732, que nos dice En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él, en la humanidad de la carne y en la fe. Participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad, en la humildad. Dije humanidad, pero es en la humildad de la carne. Lo que el Catecismo y la Iglesia enseña es que el día de Pentecostés, el Padre en el Hijo derrama una presencia, derrama en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya Jesucristo lo había dicho, lo había anunciado. Sobre todo en el Evangelio de San Juan es que se lee que cuando Él vaya al Padre, y que no se entristezcan porque se vaya, porque le va a enviar un paráclito. Y esta presencia que se derrama en los apóstoles es la que le da entonces la fuerza para tener la valentía necesaria y salir sin temor. Recuerda que los hechos de los apóstoles en el capítulo 2, y lo puedes reflexionar escuchando el tema o más tarde, tú vas a encontrar lo que sucede, lo que acontece precisamente el día de Pentecostés. Y estaban ahí los apóstoles, algunas mujeres, y entre ellas la Virgen María, claro que sí, y estaban cerrados, a puertas cerradas. El Espíritu Santo se va a derramar, repito, para que ellos salgan al encuentro de los demás y anuncien sin miedo, sin temor, incluso sin miedo a morir, porque lo estaban buscando para juzgarlo también, igual que a su maestro Jesús, y también para matarlo. Y hay que decir en todo esto que sí, precisamente todos ellos, menos Juan el Evangelista, pues murieron siendo mártires, decapitados, apedreados, en fin. Y Pedro, el caso de Pedro, por ejemplo, que muere crucificado en Roma. Entonces la iglesia dice, es cuanto más plenamente se ha derramado la Santísima Trinidad. Usted dirá, pero fue el Espíritu Santo que se derramó ese día. Sí, pero recuerda que también son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Donde está la presencia del Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Ellos no pueden de ninguna manera dividirse, ellos no pueden de ninguna forma, bueno, pueden manifestarse de diferentes maneras, así como lo hacen. El Padre que crea, Jesucristo que recrea, y el Espíritu Santo que dinamiza la iglesia, dirige la barca de Pedro hasta la actualidad, desde el día mismo del Pentecostés. Entonces, ¿qué significa la palabra Pentecostés en la Biblia? ¿Qué significa esto? Etimológicamente la palabra proviene del latín Pentecostés, que significa quincuagésimo, cincuenta días. El término como tal hace precisamente alusión a los cincuenta días que transcurrieron desde la Pascua hasta este día de Pentecostés. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, Jesucristo ha padecido, ha sido crucificado, todos sabemos, ha muerto, tres días después ha resucitado. Y se ha pasado cuarenta días de diferente manera, dándose a revelar, dejándose ver, comiendo con los apóstoles, dejándose tocar, no solo por Tomás, seguro que todos querían tocar a Jesús, y contactar precisamente, porque ahí es que está la diferencia de Jesús en cuanto a los que son fundadores de otras religiones. Jesucristo pues resucita, y lo pueden tocar, no es un espíritu, incluso cuando Jesucristo come con los apóstoles a orillas del lago Tiberiales, como dice Juan al final de su Evangelio, es para dar a entender que no es un espíritu, sino que también es materia nuevamente. Jesucristo resucita con su cuerpo, y su cuerpo que no permitió él borrar las llagas, también como una constante de lo que ha sido la resurrección. Esto es para dar a entender que él está vivo, él está glorioso, está resucitado. Luego de cuarenta días, dando estas señales, seguro que sí, seguía predicando, seguía haciendo milagros, seguía haciendo el bien, seguía haciendo lo que Jesucristo hizo durante tres años públicamente con los apóstoles. Luego de estos cuarenta días, hemos visto, como la iglesia nos recuerda, la ascensión del Señor. Un domingo antes del día de Pentecostés, entonces la iglesia dice, bueno, Jesucristo se va al cielo. Y también los hechos de los apóstoles son los que nos hablan de esto. Jesucristo asciende, como dice el salmista, entre aclamaciones, al son de trompeta. También hay testigos de esta ascensión del Señor al cielo. Y entonces, la Biblia habla de estos de cincuenta días después de la resurrección del Señor. Fíjate, cuarenta días, asciende. Diez días después, de esos cuarenta días después de resucitar, es que se derrama el Espíritu Santo. Y él le dice, no se vayan de Jerusalén. Esto también llama la atención. Él no te vayas de Jerusalén, él no te vayas de la iglesia, porque en la iglesia es que se recibe el Espíritu Santo. Fuera de la iglesia, y antes incluso el catecismo todavía mantiene esta expresión, esta frase, fuera de la iglesia no hay salvación. Luego del concilio y demás reuniones, la iglesia entiende que también fuera de la iglesia hay fieles que se están santificando. Pero es para indicar también que en la iglesia es que recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Sólo el día ahora de la fiesta de Pentecostés? No. El día del bautismo se recibe el Espíritu Santo, se reciben los carismas, las gracias, y sobre todo los dones del Espíritu Santo. Y el día de la confirmación, por eso es que el católico, el cristiano católico es bautizado, no importa la edad, y eso sería otro tema, porque se nos ataca por eso, porque hemos sido bautizados supuestamente, inconscientemente, hemos recibido un bautismo que ni siquiera hemos pedido, en fin. Pero así pasa con el nombre, ¿quién nos preguntó qué nombre queríamos? ¿Quién nos preguntó a qué escuela queríamos estudiar? Pero bien, voy a tocar un tema de eso en otro programa. También el día de la confirmación se recibe esta presencia de Dios, y esta presencia de Dios es real, es una persona, no solo es un espíritu, no solo es, como dice también el Evangelio de Marco, no es solo que el viento sopla y no sabe de dónde viene ni de dónde va, nosotros sí ya en fe sabemos de dónde viene el Espíritu Santo, y esa presencia, repito, entonces nos santifica, nos fortalece, nos orienta, nos anima, nos levanta, nos sana, y algo importante, el Espíritu Santo sana no solo enfermedades físicas, sobre todo y de manera, las enfermedades del alma, o sea, las que son ocasionadas por el pecado, venía a lo mortal, porque el Espíritu Santo, su trabajo es santificar, Espíritu Santo, santificar, y en este caso también dirigir la barca de Pedro, como he dicho, la iglesia, la iglesia católica, nuestra iglesia, es dirigida por el Espíritu Santo, claro, está siendo asistida, está siendo trabajada por humanos, pero el Espíritu Santo es el que santifica la iglesia con sus errores, con sus defectos, pero también la perfecciona, recuerda que la iglesia, pues ahí están los humanos, y es la parte humana la que es la que comete el error, pero el Espíritu Santo santifica esa parte humana, la fortalece, y la hace mantener, la única institución ininterrumpidamente que se ha mantenido durante tantos siglos, ha sido la iglesia católica, pero no ha sido solo porque Jesucristo la fundó, sino porque el Espíritu Santo desde el mismo día de la fundación de esta, ha permanecido, esa presencia real y viva, en la barca de Pedro. La celebración del día de Pentecostés es referida en la Biblia por primera vez en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, no lo voy a leer porque es un pasaje un poquito largo, pero usted lo puede leer y lo podemos meditar. El episodio narra el momento en que los apóstoles de Jesucristo reciben el Espíritu Santo. Después de la subida de Jesús al cielo, al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Aquí se representa la iglesia, la iglesia que se junta, fíjate los sínodos, fíjate los cóncaves, cóncaves, cuando los cardenales se juntan para elegir un papa, entonces la iglesia aquí también se reúne y Jesucristo le dice no se vayan de Jerusalén porque ahí es que ustedes van a recibir el Espíritu Santo y desde ahí ustedes juntos van a salir a predicar, van a salir a administrar sacramentos, confirma a tus hermanos en la fe, a quien le perdone el pecado, a quien bauticen en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Hay gente que dice que los sacramentos no están en la iglesia y ya he dicho dos y están precisamente en la palabra de Dios, están en la Biblia, no solo en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia sobre Pentecostés? Como he dicho, lea los hechos de los apóstoles sobre todo capítulo 2 y voy a leer tres versículos, los primeros tres del capítulo 2 y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un lugar y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Algo con lo que quiero ahora como ir descendiendo para puntualizar. Dice que la casa se llenó del Espíritu Santo. Usted y yo que poseemos el Espíritu Santo por el bautismo y la confirmación tenemos, yo voy a decir obligatoriamente que invocar al Espíritu Santo en nuestras casas para que nuestras casas sean hogares donde se respire el amor, la paz, la comprensión, el diálogo, el poder nosotros estar ahí conviviendo en la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo aleje los espíritus malos, los demonios, al diablo que Cristo reprenda. Tenemos que invocarlo en nuestra casa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos fueron llenados por el Espíritu Santo y fueron transformados por un fuego. Menciona lenguas de fuego, pero aquí quedémonos con el fuego porque el Espíritu Santo enciende en nosotros la llama divina del amor de Dios y el Espíritu Santo enciende en nosotros lo que está frío, lo que está tibio, calienta, el Espíritu Santo en nuestra vida, aquellas áreas que con el pasar del tiempo, tal vez con la pereza espiritual que se nos ha metido hoy en día, tal vez con las preocupaciones que tenemos, los conflictos, los problemas, la familia, el trabajo, en fin, tantas cosas, el Espíritu Santo está ahí para mantenerte a ti y a mí constantemente en la bendita presencia de Dios. Y es esta presencia invisible la que hace posible que visiblemente nosotros hoy en día demos testimonio de vida, bendito sea el Señor. Esa presencia, invócala, anhélala, deseala, como dice el Salmo, deseo en mí esa presencia inefable del Padre que viene a mí con esos gemidos inefables para que yo pueda experimentar el poder de Dios que me abraza, el poder de Dios que me anima a seguir adelante, el que me dice todo va a estar bien, todo al fin de cuenta tarde que temprano va a terminar y tú vas a poder ver la luz y tú vas a poder trascender en tu vida y vas a poder madurar en la fe a medida que te va abrazando y dejándote santificar por el Espíritu Santo seguirán los problemas claro que sí seguirán los conflictos claro que sí la división sí seguirán las situaciones levantándose en tu contra pero si tú y yo tenemos presencia de Dios Espíritu Santo de Dios eso nos bastará y dice la palabra te basta mi gracia ¿qué es la gracia? la presencia del Espíritu Santo te basta la gracia de Dios te basta la presencia de Dios sí porque llega la enfermedad llega el problema llega el conflicto llegan las situaciones ahí cuanto más tenemos que recurrir a esta presencia de Dios a esta presencia ¿qué significa entonces? otra vez la presencia del Espíritu Santo en la Biblia en la humanidad actual la fiesta de Pentecostés es uno de los de los domingos se celebra uno de los domingos más importantes del año incluso es una de las fiestas que después de la Pascua o sea la la vigilia pascual de resurrección es una fiesta tan importante como esta de la resurrección en el Antiguo Testamento por ejemplo se celebraba el día en el monte de Sinaí la victoria después que habían pasado esos 40 años ahí esa 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 comunidad de Israel y luego celebrando los 50 días ellos también celebraban esta fiesta allá en el Antiguo Testamento la alianza del monte Sinaí 50 días después de la salida de Egipto celebraban ese acontecimiento entonces ¿qué mensaje nos deja el Pentecostés? y voy a mencionar una de las tantas intervenciones que ha tenido el Papa Francisco en ocasión a esta fiesta del día de Pentecostés dice el Papa Francisco Pentecostés es el tiempo para derramar amor sobre el mundo y también es el tiempo de la misericordia amor es lo que necesita el mundo y también como nos ha insistido el Papa de forma reiterada misericordia porque necesitamos dice el Papa mucho amor y mucha misericordia el Papa quiere que invoquemos al Espíritu Santo para tener amor hacia nosotros mismos hacia los demás misericordia conmigo porque me culpo porque me castigo y Dios tiene misericordia conmigo y yo tengo que tener misericordia con los demás invoquemos entonces esta presencia de Dios no solo en esta fiesta de Pentecostés sino toda nuestra vida este segmento es presentado gracias a BioFit RD entrena bien vive mejor bienestar y estilo de vida es hoy quiero hablarte porque eres templo del Espíritu Santo tengo que bajar riéndome con todos ustedes gozándome con Luis wow cuánto conocimiento adquirido para hoy entonces ayudar a nosotros y Dios está contento con Luis ¿por qué? porque usted como católico cristiano creyente que le pida a Dios que lo sale de tantas enfermedades ocasionada por un mal hábito alimenticio y escuchar entonces yo diría ¿por qué no? a la sabiduría misma de cómo enseñarnos a nosotros a comer mejor y él es Luis coach en nutrición certificado y nos habla de su club club de nutrición fíjate club es como pertenecer a una gran familia nacional e internacional hemos dejado entre comillas el tema de entonces ayudar a aquel que puede y el que no puede llevar una dieta y que no le vamos a llamar dieta porque es algo que tú enseñas bastante sino un nuevo hábito alimenticio aquel que no puede comer salmón y ese tipo de alimentos inalcanzable para un grupo tal vez amplio de no solo dominicanos sino de otros lugares ¿cómo tú ayudas entonces en ese sentido para que ellos puedan ir a un supermercado a un almacén y seguirse nutriendo de una manera balanceada y saludable? Sí, eso es realmente una gran preocupación de que me va a empezar el programa el tema de que los alimentos lamentablemente que son saludables tienen un costo más elevado que la comida chatarra paradójicamente no solamente aquí en el mundo entero o sea es como si la industria nos quisiera enfermar pero se le busca la vuelta porque la nutrición es muy variada la nutrición es muy rica y si hay un alimento donde usted no le llega una libra de salmón cuesta mil pesos en el supermercado y se vuelve una cosita así en el sartén pero tenemos la sardina que es un pescado con los mismos valores nutricionales tenemos el filete de atún 49 pesos exactamente no me puedes comprar salmón pero me compras sardina ¿cuántas sardinas podría comerse una persona? 4, 5, 6 sardinas claro que sí ¿una persona? claro porque es un pescado rico en omega 3 igual que el salmón es simplemente tú conocer cuál tú puedes y conocer los valores nutricionales de los alimentos o sea que tú podrías cambiar salmón por sardina o tuna y en el caso del arroz tan consumido el arroz blanco en nuestro país ¿por cuál otro cereal? la quinoa es un poquito más costosa pero tenemos el arroz integral ok que una libra dos libras de arroz integral sale prácticamente al mismo precio del arroz blanco pero bueno decir entonces y tengo entendido que si excede una cantidad exagerada también el arroz integral podría ser lo mismo que un arroz blanco ¿no? claro porque la cantidad influye en eso claro porque que los almidones todos tienen glucosa y muchas veces muchas veces se cometen errores en la nutrición un error muy frecuente es que la gente porque hay muchas dietas muchas corrientes de consumir mucha grasa y proteína en la nutrición y te combinan huevo con aguacate huevo tocineta aguacate señores la grasa buena como su nombre lo dice es buena es buena porque es rica en omega 3 pero es muy calórica cada gramo de grasa tiene 9 kilocalorías cada gramo de proteína tiene 4 cada gramo de carbohidrato no importa cual sea tiene 4 kilocalorías estamos hablando ahora de las calorías o sea que no es que si el aguacate pero no es que te coma la mitad de un aguacate cada gramito de la taja de aguacate tiene 9 calorías calcula una tajadita una tajadita de 30 gramos multiplícala por 9 y hay gente que se come un aguacate o sea que por ejemplo donde venden la famosa sopa de nervio que el camionero compra un aguacate para él solo ¿eso es correcto o incorrecto? un aguacate tiene aproximadamente mil calorías ¿uno solo? un aguacate wow entonces cuando tu suma y resta que eso se trata adelgazar o subir de peso es un déficit calórico que uno crea cuando tu suma y resta está ingiriendo demasiadas calorías buenas buenas pero son calorías pero en corta son calorías entonces la nutrición no le funciona debemos consumir grasa buena en la dieta pero vamos a controlar las cantidades para más o menos tener una idea un día con una comida balance desayuno comida y cena y las dos meriendas ¿cómo podría ser que no se haga tan costoso? una idea más o menos para el público bueno ¿desayuno? víveres batata yautía cantidad las cantidades ¿qué cantidad? una taza ajá media taza de batata una taza de yautía media taza dependiendo yo juego con las calorías en el día pero no me gusta el víveres seguimos con el desayuno bueno nos fuimos con el pan integral pan integral ¿cuántos panes integrales? un sanduichito de pan integral dos huevos con una lonja de pan integral ok puede ser un desayuno tres lonjas de jamón de pavo a la plancha con dos guineitos hervidos un poquito de aceite de oliva por encima que es la grasa ya me diste hambre un punto importante un punto importante la nutrición debe ser balanceada ese es el secreto de la nutrición el balance háblate del huevo ¿dejo las yemas o las quito? no, no tienes que quitarlas si tú no tienes problema de colesterol ¿porque hay un tabú ahí? no, no si tú no tienes problema de colesterol porque hay personas que producen el colesterol genéticamente yo soy uno exacto el huevo en la yema tiene 30% de lípido y 70% de omega 3 si tú produces el colesterol pues trata de limitar la yema no sacarla de la dieta si son dos huevos dejo una consume la yema de huevo no más de una vez o dos veces a la semana entonces hablamos del desayuno estamos hablando de un desayuno que no sale muy costoso dos huevos para una persona dos huevos un guineito verde o dos en el caso de la mujer uno eso se calcula una idea más o menos por el peso y el tamaño pero no puede ser dos guineitos y si aparece en la temporada una tajadita de aguacate desayuné con el huevo no es necesario si que tomo café una tacita importante con el huevo no es necesario el aguacate no porque la yema tiene grasa perfecto entonces me estás agregando más calorías al plato con la grasa del aguacate desayuné bien no me llené porque la mayoría queremos llenarnos pero me desayuné bien la merienda dos tres horas después una fruta una manzana una sola una naranja un kiwi una fruta una una fruta no es platico que venden en la calle es demasiada fructosa normalmente lechosa piña que venden en la calle guineo una tacita de lechosa una tacita de melón evitar las las de índice leucemico alto el mango el guineo vamos a dejar eso a los atletas a un maratonista a un ciclista que se puede comer dos guineos y no le hace nada pero una persona que quiere adelgazar tiene que evitar las frutas muy azucaradas llegamos al almuerzo mediodía una, dos, tres de la tarde el arroz dominicano una taza de arroz integral seis onzas de pechuga de pollo y 20 gramos de aguacate la pechuga del pollo si las otras piezas no no, bueno si quieres adelgazar ajá vamos a elegir las carnes más pero la vamos a guisar o la vamos a no, no, no ¿cómo la hacemos? no, tú la puedes hacer a la plancha a la plancha a la plancha al sartén al sartén un poquito de aceite de coco ya al sartén hacerlo más limpio más saludable para que puedas adelgazar pero no le gusta el pollo a ella que me está mirando filete de cerdo lo mismo filete de cerdo suena caro el filete dilo de otra manera bueno, pues entonces el lomo la chuleta muy bueno la chuleta tu cuerpo no sabe diferenciar entre cuatro onzas de pechuga y cuatro onzas de filete de cerdo tu cuerpo y tu metabolismo lo interpretas como una fuente proteica es tu paladar que sabe cuál es uno y cuál es otro visualmente arroz y carne y entonces ¿qué hacemos? vegetales, ensaladas sí, lo puedes agregar algunos granos por ahí habichuelas es importante que la gente sepa que las ensaladas las hojas no son un macronutriente las hojas no te aportan energía hacer una nutrición con pechuga lechuga repollo está faltando nutrientes ahí en ese plato te vas a debilitar recuerda que los carbohidratos se dividen en dos familias almidones y fibrosos y los fibrosos son los vegetales y la fruta las hojas no son un vegetal brócoli coliflor tallota espárrago eso es un vegetal zanahoria eso es un vegetal pero las hojas no tú la puedes agregar siempre porque eso prácticamente no tiene calorías tú puedes comer un plato de ensalada sin problema como un agregado para ver la comida bonita claro te aporta minerales y vitaminas vitaminas y minerales te aporta tiene muchísimos minerales importantes magnesio potasio ves mientras más verde más magnesio más potasio pero eso es un agregado no me hagan nutrición a base de lechugas y repollo y rúcula porque no van a poder levantar ni la pierna para caminar hay que comer carbohidratos pero con fibra brócoli coliflor tallota espárragos buenos carbohidratos almidones en tu programa se come bien ya yo bueno desayuno merienda comida la merienda en la tarde 10 almendras si almendras hay que incluir las fresas hay que incluir la grasa en la dieta almendras semillas de cajuil eso es grasa buena eso es rico en omega 3 pero 10 dile 10 las cantidades cada gramo cada gramo tiene 9 calorías porque no es una funda que te coma no un puñado de almendra tiene 500 calorías son 10 que tú pones un puñado de almendra tiene 500 calorías señores 500 calorías no que yo comí almendra son 10 te engañas insisto porque comen más calorías más calorías de la cuenta llegó la noche la mayoría tenemos miedo a cenar porque la cena engorda porque no vamos a la cama ya no vamos a hacer ejercicio no vamos a trabajar que hago de cena Luis no eso es un tabú la cena no la cena no te hace subir tú me lo dijiste pero yo quiero que se lo diga al público cuando la nutrición está balanceada tú no tienes problema de que vas a subir ¿qué puede cenar una persona sin tener miedo de que durante la noche va a engordar un filete ahí a la plancha un pescado a la plancha con víveres con brócoli coliflores para que se come entonces con el programa claro que sí no se pasa hambre tú puedes comerte un poquito de queso son tres comidas fuertes dos meriendas y mucha agua puedes incluir quesos no muy lactosados ves que no puedes comprar burrata bueno cómprame el crema el quesito crema sí 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 que es un queso saludable para adelgazar entonces no tienes que eximirte de tanto alimentos simplemente aprender a balancearlo y cuál usar cuándo sí y cuándo no un error que se comete frecuentemente en un restaurante tú llegas de noche a cenar y tú quieres comer un corte de carne de res un churrasco un flat meat un ribeye que es un corte lleno de lípido de grasa por favor no lo combine con puré de papa es ahí que está el problema no lo combine con puré de yuca esos son almidones de índice glucémico alto cuando usted se come ese puré de papa usted va a hacer picos de insulina para buscar esa glucosa se fue lo lípido también no es lo mismo que usted ese corte de res es churrasco me lo coma con rúcula tomatico cherry brócoli índice glucémico bajo ¿ves? ahí no hay tantos picos de insulina esa grasa convertida en energía y tu cuerpo la elimina pero no la almacena son pequeños errores que se cometen en la nutrición a la hora de ir un restaurante que tienen que saberlo y a eso que nos dedicamos a educar no hace dieta a educar a la persona a alimentarse tenemos varios puntos todavía inconclusos hoy hemos hablado de dieta de programa de cómo aprender a comer de si es dieta si no es dieta ya ustedes vieron un ejemplo palpable de un día normal que no sale muy costoso y que por lo regular estamos acostumbrados acá en República Dominicana y en otros lugares que en lugar de salir costoso yo creo que sale más económico aprender este programa este estilo de vida de cómo nosotros alimentarnos y pensar positivamente que a largo plazo vamos a extender nuestra salud en el próximo segmento vamos a equilibrar un poquito entonces y hacer un balance de cómo puedo yo también ayudarme a través de mi nutrición y unirlo al ejercicio ¿qué te parece Luis? así es muy importante el ejercicio puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri suscríbete dale a me gusta comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri también puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 escríbele a su email erickramiresrd arroba gmail.com Erick Ramírez cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana hoy quiero hablarte con Erick Ramírez como siempre esta sesión de redes sociales hay que recordar a todos ustedes que este programa hoy quiero hablarte se encuentra desde el momento mismo que sale en el aire diferido en el canal de YouTube Erick Ramírez RD desde ahí usted puede compartirlo si el tema también le ha parecido Efren ha estado también colocándolo en otra lista de reproducción este tema de hoy el Pentecosté usted lo puede también compartir hemos estado subiendo mucho material hemos estado también los cortos para que usted también disfrute de un minuto de reflexión mucho material las reflexiones diarias comparta todo este material y conviértase en anunciante en predicador suscríbase no olvide si no lo ha hecho hágalo active la campanita para que todo esto le siga llegando denle me gusta coméntelo bendito sea el señor también tenemos todo esto de la Instagram de Facebook también el número de Whatsapp y hoy precisamente bueno estuvimos orando por un hijo de una hermana muy querida ella se llama Mireia de Jarabacoa aunque radica en Estados Unidos y lastimosamente pues su hijo murió estaban orando por él varias quimioterapias tenía cáncer lo quiero hacer público porque Mireia sabe que estuvimos orando aquí se trajo la intención en programas anteriores y hoy bueno tengo que comunicar a la comunidad de hoy quiero hablarte que bueno finalmente uno ora y Dios es que al final puede decir de quien se sana y quien no y nuestro hermanito ahora paz a su alma fortaleza para la familia sobre todo para usted Mireia que como madre pues me imagino todavía está muy dolida buenos días bendiciones pido oración por mí que me siento desanimada y triste de parte de María T como ella dice desanimada y triste y cosa para que los vicinitos no se enteren yo puse una T y no dije el apellido siempre soy discreto con esto así que no tenga miedo de pedirnos por cualquier situación que usted considere en esta sección de redes sociales yo voy a orar dentro de poquito pero quiero antes leer el prefacio que se va a reflexionar a meditar uno de ellos el día de Pentecostés y con esto voy a orar está apartado del oficio bizantino de la oración de las horas y será repito el día de Pentecostés leído hemos visto la verdadera luz hemos recibido el espíritu celestial hemos encontrado la verdadera fe adoramos la trinidad indivisible porque ella nos ha salvado amén y oramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a ti Padre que en el nombre de Jesús envía a nuestras vidas Espíritu Santo envía fuerza envía el paráclito ahora en este momento en estas comunidades hoy quiero hablarte a través de este medio de comunicación sobre el cual también te pedimos una doble porción de tu presencia sobre su fundador el Padre Chelo y los demás empleados colaboradores el equipo de trabajo humano y técnico que se encuentra en esta edificación en este canal en esta plataforma que tanto bien hace a toda la humanidad que descienda tu presencia sobre este que descienda una vez más tu bendición tu presencia Espíritu Santo y también aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en sus hogares lugares de trabajo y dondequiera que estén que ese Espíritu Santo transforme nuestras vidas que ese Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento que ese Espíritu Santo nos traiga la paz la concordia la comprensión y el diálogo y que cualquier situación que haya y esté sucediendo aconteciendo en nuestra vida en nuestra familia tu presencia del Espíritu Santo rompa cualquier atadura cualquier cadena de enfermedades físicas y espirituales que esa presencia hermanos y hermanas vaya a tu vida en este momento dondequiera que tú te encuentres que esa presencia descienda sobre ti sobre las personas que tú deseas que vaya y se mueva con poder y autoridad en el dulce nombre de Jesús que vivis reina con el Padre y el Espíritu mismo por los siglos de los siglos Amén ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de la Santísima Virgen María tu amadísima Esposa y que así como los apóstoles recibieron a puerta cerrada esa presencia de Dios tal vez nuestras puertas cerradas por las situaciones que tenemos se abran para poder sentirte y experimentar plenamente tu presencia abrazadora que santifica nuestra vida a ti que eres yo sirve y reina por los siglos de los siglos Amén hermano no te olvides siempre de pedir esta presencia de Dios no solo hoy sino siempre en tu vida para ti para los tuyos invócala invócala en silencio invócala en voz alta no te quedes sin anhelar la presencia desde el Espíritu Santo pedirla para Efraín y un servidor pedirla para todo este canal La Voz de María y tantos medios de comunicación que hacen el bien como este están llevando palabras de aliento mensaje para que usted y yo podamos continuar en la presencia de Dios como le he dicho en la sesión de redes sociales comparta este programa que ya se encuentra en el canal de YouTube Erick Ramírez será la próxima semana que nos volveremos a encontrar con Jesús delante y María detrás que se haga siempre nosotros su santa y buena voluntad gracias por ser parte de nuestra audiencia será hasta la próxima semana con Dios todo sin el nada este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio y taller de reparación Santiago República Dominicana con el teléfono 809-276-1716 Luis Joaquín coach en nutrición servicios personalizados según el requerimiento de cada persona síguenos en Instagram arroba club rayita abajo de nutrición teléfono 809-707-0404 Impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Santiago Santo Domingo y San Francisco de Macorís teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999 La Vega República Dominicana Cazave Gourmet San José El Cazave pega con todo tenemos natural almendras jalapeño albahaca entre otros Santiago República Dominicana teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201 Sosa Autopintura SRL desabolladura y pintura automotriz enderezamiento de chasis y cabinas brillado y tratamiento de carrocería en general limpieza y tapicería profesional de interiores servicios de grúa teléfonos 809-736-8902 al celular 849-205-9161 Santiago República Dominicana Centro de Rehabilitación y Estética Dental Credent Credent Ortodoncia Implantes Endodoncia Blanqueamiento Restauraciones Diseño de Sonrisa Odontología en General Bel Air 18 Casi Esquina Juan Pablo Duarte Santiago República Dominicana Teléfono 809-697-1323 Instituto de Rehabilitación y Estética Melo no es la primera audiencia en 앞 Centro de & Estética